Una de las principales promesas de campaña del alcalde de la provincia fue que se construye el círculo vial que uniera la ciudad de norte a sur y de este a oeste. Así empezó la construcción del circuito vial de la ciudad, bautizada cariñosamente por la población como el cinturón asfáltico. Tener una visión futurista de la ciudad permite que el gobernante trace el cambio más allá de los cuatro años de gestión. Así, este proyecto de más de 30 millones se inició en la primera gestión de Pacho Mendoza. Se inició con la construcción del Girón Iquitos desde el Banco de la Nación hasta el fronte del Estadio Miguel Armas en un primer tramo para descongestionar la ciudad debido a que la única vía de salida al aeropuerto era Amazonas. Luego se prosiguió con el Girón Miguel Grau desde el Girón Iquitos hasta Mario Deniz, permitiendo que los vecinos de este sector puedan llegar con facilidad hasta la Plaza Mayor. Otro tramo importante fue la pavimentación del Girón Mario Deniz desde Grau hasta el Girón Lima. Con esto se dio la conectividad a los moradores de este sector, brindando además mayores facilidades a los vehículos que llegaban desde ese tipo. Paralelo a los trabajos del sector sur de la ciudad, se realizaron trabajos en la zona norte, el Girón Lima, desde la Fiscalía hasta el Girón Rivas Arauz. Otro tramo fue el Girón Rivas Arauz, desde Lima hasta Teniente Mejía. Así, poco a poco, se daba forma a este importante cinturón que uniría a la ciudad. Luego se construyó el Tramo del Girón Teniente Mejía desde Rivas Arauz hasta Pascual Alegre. Esta vía es importante porque permite llegar con mayor rapidez al centro de salud. Una al Colegio Mariscal Cáceres, al Colegio Especial, Merced a Gestiones, se logró el financiamiento para el tramo desde Pascual Alegre hasta el Puente Maranquiari. Importante tramo que permite la conexión entre el Tecnológico de Atalaya, Cementerio de la Ciudad, hasta la Universidad Católica Celesa Piense. Las acciones de Pacho Mendoza jamás desmayaron en un proyecto cuya inversión demandó más de 30 millones y que era imposible culminarla en menos de 10 años solo con el presupuesto municipal, por lo que vio la forma de llegar a los diferentes ministerios y poder lograr el financiamiento respectivo. Hoy en día se ejecuta el último tramo, la pieza faltante de este gigantesco rompecabezas que embellece la ciudad. Actualmente se está trabajando en el tramo faltante del Girón Lima, desde la Fiscalía hasta el Girón Mario Dennis, calle que actualmente está pavimentada. La empresa ganadora de La Buena Pro viene realizando diversos trabajos para garantizar la calidad de la obra, considerando que esta será una vía de alto tránsito incluso de vehículos pesados. En esta zona se realizaron diversos trabajos como remoción de tierra, debido a que la zona es muy pantanosa y se debe sacar el material flojo y rellenar con material más compacto, que garantice la sostenibilidad del proyecto. Este tramo tendrá veredas peatonales, donde el poblador podrá transitar con toda seguridad. Tendrán rampas de acceso para personas con habilidades diferentes, respetando los estándares nacionales. Contará además con áreas verdes, verma central, trabajos que se encuentran muy avanzados. La vía tendrá dos carriles, cada una de ellas con más de 10 metros de ancho, lo que permitirá un tránsito fluido en horas punta. Cuando la ciudad muestre un crecimiento, tal como se prevé que será en un par de años, según el crecimiento de los últimos años, estos trabajos se esperan finalizar en el mes de diciembre. De manera que para el inicio del año 2018, último año de gestión del alcalde Francisco Mendoza, a fin de año Atalaya recibirá varias obras que mejorarán el ornato de la ciudad. Otra obra importante será la construcción del Girón Teniente Mejía, en todo su esplendor, y finalmente la calle Maranquiari, que dará acceso al nuevo hospital de la ciudad. Es así como el municipio de Atalaya, a pesar de los recortes presupuestales que experimentan los gobiernos locales, viene ejecutando obras importantes de la ciudad, garantizando además la dinámica económica y tratando en lo posible minimizar la recesión económica que atraviesa el país por la falta de inversiones.